Distintos días, ¿no? El primero que me encontré bastantes compañeros allí y estábamos todos un poco nerviosos, ¿no?, entre nosotros, pero bueno, quedamos que el que saliese ganador pagaría unas cervecitas a todos los demás y me tocará a mí, ¿no? Pero bueno, estoy muy contento y orgulloso de representar a España en Eurovisión. Y luego el segundo día también nos grabaron de audio, ¿no?, para ver la ejecución que saliese perfecta. Y bien, la verdad es que hasta tres o cuatro días que no me llamaron después no pensaba que me fuesen a escoger a mí, ¿no?, porque había mucha gente. Pero bueno, ahora ya los nervios de aquellos días pasaron y ahora se trabaja más tranquilo y más a gusto. Llevamos ensayando ya varios días. Esta semana, la semana pasada, ensayamos también, antes de la gala de Canarias, ¿no?, que estuvimos muy contentos porque ahí el público magnífico nos ha acogido muy bien. Y ahora ensayaremos unos cuantos días más antes de ir a Estambul y allí seguiremos ensayando toda la semana. Pote, ¿él va a escuchar esto? ¿No, verdad? Sí, es duro, es duro. Vente muchas cañas. Pero eso, bueno, eso es muy positivo porque yo necesito mucho de esa presión, ¿no?, para dar lo máximo que yo puedo dar. Necesito a alguien que me esté ahí machacando, ¿no? Y él tiene ese tono machacante ahí, pero como persona es un encanto. ¿Qué te voy a decir? Mira, este era, esa mano que se ve ahí, era este, el famoso del que estábamos hablando. Dos meses, dos meses o así, estamos dándole muy fuerte. Ensayos en Madrid, ensayos en Barcelona y, bueno, allí vamos que no paramos y seguimos ensayando. Pero sudando mucho, como podéis ver, no es aceite, es... estamos sudando de esfuerzo, pero bueno. Es muy divertido. Ramón es un tío muy sencillo, muy noblote, con un talento excepcional para los jóvenes, que es llevar la música adentro. Y es divertido y es un compañero, que es muy importante. A mí me encanta, yo ya le quiero mucho. A mí, desde la primera vez que la oí, en OT, en una de las galas, escuché la canción y me pareció una canción... A mí es que me encanta ese tipo de música. Además, creo que está muy... que va muy adecuada también para representar a España, ¿no? En el Festival de Eurovisión. Me parece que es una canción muy bonita, que se queda mucho, a la gente enseguida le suena, enseguida te cantan el estribillo y te hacen el pasito este, ¿no? Y creo que está muy bien. Además, pues, Kike Santander es una garantía, ¿no? En eso. El autor es Kike Santander, el compositor del tema, y él hace unas canciones geniales. A mí me encanta la canción. Yo te voy a amar, 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 todo por este amor. Yo te voy a amar, yo te voy a amar, yo te voy a amar, ay, porque tú le has dado fuego a mi corazón. Ya lo habéis visto, Ramón está ensayando muy seriamente. Es un chico al que le gusta destacar, es un chico al que le gusta hacer las cosas bien hechas. Supongo que, como al resto de los participantes del Festival de Eurovisión, este año la cosa está complicada. Todos quieren ganar, sobre todo alemán.